¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les tenemos sorteos. ¡Qué emoción! Estaba esperando por este sorteo desde hace mucho tiempo que quería hacerlo, pero qué mejor fecha que hacerlo en la Navidad. Este sorteo será internacional de cualquier parte del mundo que seas. Si eres la ganadora, hasta ya llegará tu regalito. Y hoy tengo la suerte de estar compartiendo este sorteo con mi amiga Angie de Compartiendo Glamour, donde ella también estará haciendo un sorteo en su canal y tiene un regalito para una de ustedes, así que si gustan pasar a su canal, a continuación se las voy a presentar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Angie del canal de Compartiendo Glamour y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que pases, ya que yo también estaré sorteando muchas cosas muy bonitas para ti. Pues quiero agradecer a mi amiga Lupita por este pequeño espacio que me ha dado en su canal para que me conozcan, para presentarme. Les deseo muchísima suerte a todas y las espero en mi canal. ¡Bye! ¡Besitos! Muchachas, como siempre, ya saben, las reglas de mis sorteos son súper sencillas. No tienen que hacer nada del otro mundo. Las únicas cositas que tienen que hacer es estar suscrita a mi canal y al canal de mi amiga Angie. Segunda cosita, tan simple como darle un like a este video para que así más chicas se enteren que tenemos sorteo. Última y tercer cosita es nada más comentarme abajo de este video tu edad, tu nombre y de qué parte del mundo eres. Eso es todo lo que tienes que decirme. El 21 de diciembre estaré anunciando la ganadora ya sea por Instagram o muchachas. ¡Ojo! Desde la otra vez pasó abajo de este video, en la descripción, ahí estará la ganadora el día 22 de diciembre. Si acaso no lo llevo a mencionar en mis redes sociales que nada más es Instagram, aquí abajo del video podrán checarlo. Estén atentas muchachas porque si la ganadora no me contesta en alrededor de unos dos días yo estaré eligiendo otra ganadora. Suele pasar que nos distraemos así que estén al pendientes para que si eres la ganadora me puedas dar tus datos y poderte enviar tus regalitos. Y otra cosita que si vienes del canal de mi amiga Angie, pues muchísimas gracias. Ojalá y te suscribas a este canal y te gusten los videos que estaré subiendo. Subo videos todos los lunes, miércoles y viernes. Y pues como todas ya saben, tenemos un poquito de variedad en este canal. Belleza, moda, recetas, DIYs, de todo un poco. También quiero agradecerle a mi amiga Angie por siempre brindarme su amistad. De verdad, muchísimas gracias, te quiero mucho. Y pues sin nada más que decir, ahora sí las dejo con los regalitos que es con mucho amor. Solamente va a haber una ganadora, pero espero poder hacer más sorteos. Esto es lo que se podrán ganar muchachas. Dos collares, un set de brochas, dos bolsitas súper bonitas. Una es de lentejuela y la otra de brillitos. Un rugor, unos aretes y unas pestañas. Y mi labial favorito de Wet n Wild. Muchísima suerte a todas y también quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que todos sus deseos se cumplan, que estén en compañía de sus seres queridos. Que no nos falte nada, que lo único que irradie estas fechas sea amor y felicidad. Muchísimas gracias, yo estoy agradecida con todas ustedes y pues nada, las quiero mucho y muchísima suerte a todas. Hasta luego.